Las lágrimas caen, la unción se siente, aquí está Jesús, que reina por siempre. Levanta tus manos, recibe al más grande, levanta tu voz, declara victoria. Las lágrimas caen, la unción se siente, aquí está Jesús, que reina por siempre. Levanta tus manos, recibe al más grande, levanta tu voz, declara victoria. Adórale, exáltale, no dejes que se vaya, toma ya tu bendición. Adórale, no dejes que se vaya, ábrele tu corazón. Adórale, exáltale, grita bienvenido al gran yo soy, entra en mí. Adórale, exáltale, la unción se siente, aquí está Jesús, que reina por siempre. Adórale, levanta tus manos, recibe al más grande, levanta tu voz, declara victoria. Las lágrimas caen, las lágrimas caen, la unción se siente, aquí está Jesús, que reina por siempre. Adórale, levanta tus manos, recibe al más grande, levanta tu voz, declara victoria. Adórale, levanta tus manos, recibe al más grande, levanta tu voz, declara victoria. Adórale, exáltale, no dejes que se vaya, toma ya tu bendición. Adórale, no dejes que se vaya, ábrele tu corazón. Exáltale, grita bienvenido al gran yo soy, entra en mí. Adórale, exáltale, exáltale, adórale, exáltale, no dejes que se vaya, ábrele tu corazón. Exáltale, grita bienvenido al gran yo soy, entra en mí. Poderoso Jesús, entra en mí. Cambia, toma, renueva mi sal. Es un milagro en mí. 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 Más un milagre de mí Más un milagre de mí